Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestra reflexión del Evangelio del Día Hoy es martes de la octava de Pascua El Evangelio de hoy viene de Juan Capítulo 20, versículos 11 al 18 El día de la resurrección María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús Uno en la cabecera y el otro junto a los pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Entonces él le dijo Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto Jesús le dijo María Ella se volvió y exclamó Raboní Que en hebreo significa maestro Jesús le dijo Déjame ya porque todavía no he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre y su Padre A mi Dios y a su Dios María Magdalena se fue a ver a los discípulos Para decirles que había visto al Señor Y para darles su mensaje Palabra del Señor Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy Nuevamente les recuerdo que Desde esta semana ya de la Pascua en adelante El formato de estas reflexiones cambiarán Ahora solamente les ofreceré la reflexión del Evangelio del día Y no del resto de las lecturas El tiempo será más o menos de 1 De 1 a 12 a 15 minutos máximo de estas reflexiones Hoy tenemos la narración de la experiencia de Cristo Resucitado a María Una pregunta fundamental que debe de resaltar para nosotros hoy en día es ¿Por qué María es escogida por Jesús? ¿Por qué es ella la primera que tiene la experiencia de la tumba vacía Y después la primera en este encuentro con Jesús resucitado? Antes que los discípulos, antes que Pedro Que es el que encabeza a los apóstoles Antes que María la madre de Jesús ¿Por qué María Magdalena? Y es una pregunta que debe de despertar en nosotros Pues por lo menos curiosidad Y por lo menos para imaginar por qué Jesús la escogió Yo creo que para poder apreciar el por qué María Magdalena es escogida Hemos de recordar que el Dios de la Sagrada Biblia El Dios del Antiguo Testamento como el Dios de Jesús El que se manifiesta, que se nos revela por medio del Nuevo Testamento Es un Dios que constantemente nos sorprende Y hay que dejarse sorprender Hay que dejarse de que Dios venga y nos acuda y nos deje Ver algo que quizás no entraba en nuestra posibilidad En nuestra imaginación de cómo el Señor viene a nosotros Y para poder dejarnos sorprender Hay que tener el cuerpo, la mente, el corazón abierto Para que Dios sea quien tenga que ser Y no simplemente reducirlo a nuestras expectativas Que ha sido un problema constante desde el Antiguo Testamento Aún hasta hoy en día De que cuando reducimos a Dios A donde Dios debe de estar y no debe de estar Quien tiene acceso y quien si tiene acceso a Él Cuando estamos convencidos de que sabemos esto Pues entonces no podemos ser sorprendidos por Él Y Dios constantemente nos sorprende Es el Dios de sorpresas Yo creo que esta escena es una de ellas Que debe de marcar profundamente Para dejarnos sorprender Para dejarnos discernir y percibir Al Dios que constantemente viene a nosotros Dice el Evangelio de hoy El día de la resurrección María se había quedado llorando Junto al sepulcro de Jesús Recordamos de que María con otras mujeres Ya habían venido antes a la tumba La encontraron vacía Y después fueron corriendo Le avisaron a los discípulos Y en el Evangelio de Juan Pedro y el discípulo amado Vienen corriendo Y presencian también la tumba vacía Y parece que después de que María Magdalena Con las otras mujeres les avisaron a ellos Después María Magdalena se regresa Junto con ellos Y es por esto que la tenemos nuevamente Ante la tumba de Jesús Y María está llorando Y aunque ha recibido La noticia de la tumba vacía Pues aún todavía María Duda de la resurrección ¿Por qué llora María? Bueno Puede haber por lo menos Dos respuestas Una Es de que llora Por la muerte de su Señor De su Maestro La otra Llora porque Se han robado el cuerpo de Jesús Y quizás Lo han profanado Y esto en la mentalidad judía Pues es algo serio De profanar El cuerpo De un ser querido O sea De que haya sido Robado Y que haya sido Profanado Al ser sacado De la tumba Pues Estas pueden ser Dos respuestas De por qué María Sigue llorando Pero Por encima de esto Aún tenemos que decir De que María Aún duda De la resurrección El discípulo amado Que vino a la tumba Junto con Pedro Nos dice el evangelista De que al ver la tumba vacía Él creyó Pero No sabemos si Esa fe Esa manifestación De fe Del discípulo amado Él la haya compartido Con María Magdalena Dice Sin dejar de llorar Se asomó al sepulcro Y vio Dos ángeles Vestidos de blanco Recordamos que Tanto Pedro Como el discípulo amado Que se dice Que quizás sea Juan Ellos no vieron Estos ángeles Solamente vieron Los lienzos Donde el cuerpo De Jesús Había sido puesto Y quizás María no ve Los lienzos Porque quizás Los ángeles Están cubriendo Están sentados Encima Porque se nos dice De que uno Estaba en la cabecera El otro estaba A los pies Donde Jesús Había sido puesto Así que María ve Y vive la experiencia Que no Que no vieron Los discípulos Específicamente Pedro y Juan O el discípulo amado Los ángeles Le preguntaron ¿Por qué estás llorando Mujer? Recordamos que En el evangelio De Juan A María La madre De Jesús Nunca salía Por su nombre Simplemente por mujer Y parece que aquí El nombre de mujer Es más como Un título Un título De reverencia Quizás Ella le contestó Porque se han llevado A mi señor Y no sé dónde Lo habrán puesto Aquí El llanto La tristeza De María Quizás manifiesta El hecho De que Se hayan robado El cuerpo Y quizás Lo hayan profanado Repito Algo serio Como para nosotros Hoy en día Sería algo serio De que alguien Se robara el cuerpo De un ser querido Nuestro Y que al robárselo Pues lo hayan profanado Dicho esto Miró hacia atrás Y vio a Jesús De pie Pero no sabía Que era Jesús Aquí tenemos un detalle Muy interesante De las diferentes Experiencias De la resurrección De que El que resucita Es y no es el mismo Por una parte Por ejemplo En esta escena Con María Magdalena María no lo reconoce Como también Los discípulos En el camino A Emaús Tampoco reconocen A Jesús Que camina Con él Con ellos Hasta cuando Están dando Las gracias En la cena Y en el partir Del pan Se les abren Los ojos Y lo reconocen Así que Todas Esta experiencia De la resurrección Dejan algo interesante De que La experiencia Con el resucitado Es de que Tiene algo similar Y a la misma Ver es diferente Que el que resucita No es el mismo Que muere Y que es enterrado El que resucita Es glorificado Y que por tanto Tiene elementos Diferentes Es que impiden Verlo 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 Estás llorando La misma pregunta La misma pregunta Que los ángeles Le hicieron A María ¿A quién buscas? Ella creyendo Que era el jardinero Le respondió Señor Si tú te lo llevaste Dime dónde Lo has puesto Jesús le dijo María Aquí esta experiencia Es bellísima Es enternecedora Nos dicen los Psicólogos De que no hay Sonido más bello Para el ser humano Que El sonido De su nombre En la voz De alguien Que lo quiere Y que lo ama Que no hay sonido Más bello Para el ser humano Que su nombre En la voz De alguien Que lo quiere O que lo ama Aquí Jesús Llama a María Por su nombre Y es cuando Ella escucha Su nombre En la voz De su maestro En la voz De su señor En la voz De aquel Que ella Tanto ama Y entonces Se le abren Los ojos Y por los ojos No solamente Es ojos físicos Sino los ojos Del corazón Digamos O de De su fe Que ahora Finalmente Reconoce Que a este hombre Que tiene a un lado Es Jesús El señor Y se le echa A los pies Como para Retenerlo Y Jesús Le dice Déjame Déjame Porque todavía No he subido Al padre Aquí nos da Una impresión De que hay Un tiempo Entre la resurrección Y la ascensión A Dios Padre O la glorificación Final Cuando Jesús Asciende Al padre Y quizás También Como lo mencioné Ayer En la reflexión De que aquí Este acto De María De abrazar De querer Retener a Jesús Es como decir No te me vas A perder Otra vez Pero es que Ella aún todavía No entiende Que a quien Tiene aquí Enfrente No es el mismo Que murió Y que fue enterrado Este es Cristo Glorificado Y que por tanto Ya no es tanto La fisicalidad De este Cristo Sino la experiencia En el Espíritu Santo Que nos unirá Como comunidad Como pueblo santo Como familia De Dios María Magdalena Se fue A ver a los discípulos Para darles Para decirles Que había visto Al Señor Y para darles Su mensaje Y que triste De que muy probablemente Este mensaje No fue aceptado O sea de que El testimonio De María Fue dudado ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué digo esto? Porque históricamente A la mujer Dentro de la iglesia Pues no se le ha dado El respeto La dignidad Y La autoridad De su testimonio Aún hoy en día El testimonio De una mujer Muchas veces No se le da La misma fuerza La misma aceptación Que el testimonio De un hombre Y esto es algo Que constantemente Tenemos que ser retados Para no simplemente Aceptar las normas Culturales Institucionales Del día Puesto que aquí Jesús escogió A María Magdalena ¿Por qué? ¿Por qué la escogió? Siendo la menos Indicada Fue sanada De siete espíritus Que significa Que quizás Tenía algún problema Emocional Probablemente El hecho De que Es María De Magdala Magdala Y que esto Daba mala fama Mala fama A las mujeres Y Podemos pensar De que quizás A María Magdalena Históricamente Se le ha tratado Como una prostituta Cuando no hay Ningún dato En los evangelios De que María Magdalena Fue una prostituta Simplemente Se nos dice De que fue sanada De siete espíritus ¿No? Y que Ella fue escogida Por Jesús Antes De que Cristo Resucitado Se le apareciera A Pedro Por ejemplo O a María A su madre ¿No? Así que El Dios Que se manifiesta Que se nos revela Es el Dios De sorpresas Y para que Este Dios Nos sorprenda Uno se tiene Que dejar Sorprender Y este quizás Es el mensaje El mensaje Que debemos De tomar De esta Escena De la resurrección Del Dios Que constantemente Viene a sorprendernos Mi nombre es Padre Tony Díaz Mi señor Claretiano Que Dios Los bendiga Radio Claret América Presentó Sediendo de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com ¿Termin? ¿Termin?